Este lugar hace que me pregunte, ¿sí? ¿Qué te preguntas? ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo? ¿O morir como un buen hombre? Esta pregunta que le hace Andrew a Chuck al final de la película dejó a la mayoría de la audiencia totalmente confundido. Trataré de responderla más adelante en el video, pero primero comencemos por el inicio. Lo que es fascinante de la isla siniestra es que después de mirarla más de una vez, la experiencia es muy distinta. Incluso podrías decir que es como si estuvieras viendo una película completamente diferente. Comenzamos con un thriller de misterio sobre el alguacil estadounidense Teddy Daniels y la búsqueda de un paciente fugitivo de la remota institución mental Ashcliff. Pero sobre todo la historia trata sobre la búsqueda del asesino de su esposa, el pirómano Andrew Leudis, quien supuestamente también es un paciente de la isla. A medida que se desarrolla la historia, descubrimos que los dos alguaciles podrían haberse convertido en víctimas de un complot del instituto para evitar que revelen oscuros secretos sobre la institución. Y es solo en el clímax de la historia que descubrimos toda la verdad. Ahora, sospecho que la mayoría de ustedes se sorprendieron por este giro de trama tan inesperado y con toda la evidencia presente alrededor de la película, se preguntaron ¿Cómo no vi eso antes? Sin embargo, algunas personas continúan negando la verdadera identidad de Teddy, afirmando que el instituto es de hecho una especie de laboratorio nazi, WTF. Para aclarar alguno de estos malentendidos, argumentaré que la escena del espejo en el inicio de la película es clave para comprender la verdad detrás de la isla siniestra, y cómo la película logra que el público no se dé cuenta de esto. Es importante tener en cuenta que el director Martin Scorsese declaró en una entrevista que toda la película tiene lugar dentro de la cabeza de Teddy. Tengan en cuenta que no hay una sola escena que no represente a Teddy como el punto focal de la historia, o incluso no hay ni una escena del que no esté presente Teddy. Además de eso a la audiencia se le recuerda constantemente la bondad trágica de un personaje inventado, o sea Teddy. La profesión de Teddy como alguacil de los Estados Unidos en su papel de protector de la justicia, también le da a su personaje una superioridad sobre dos médicos aparentemente poco confiables de Ashcliff, y si esto no fuera suficiente para que la audiencia empatizara con Teddy, también se revela que es un héroe de guerra que liberó a las víctimas del holocausto de un campo de concentración nazi. Así que desde el principio sabemos cuáles son los pensamientos de Teddy acerca del instituto mental. Tanto el encuadre como la música dramática casi amenazadora que suena de fondo, nos hacen asociar a la institución con los infames campos de concentración nazi. Pero la verdadera tragedia de su personaje es que no puede aceptar la muerte de su esposa, y sufre una enorme culpa por haber ejecutado a varias personas durante la guerra. Teddy realmente es presentado como una víctima en lugar de un perpetrador, y todo esto hace que realmente sea difícil para la audiencia no empatizar completamente con él, siendo tan delirante como el personaje principal. Sin embargo incluso cuando miras la película por primera vez, ya puedes notar que el mundo de Teddy es un poco extraño. Muchos de los personajes realmente no parecen actuar como uno esperaría en ciertas situaciones. Los guardias parecen estar muy nerviosos cuando llega Teddy y Chuck, y eso se debe supuestamente al paciente que se escapó, pero luego se muestran desmotivados y aburridos cuando Teddy lanza un grupo de búsqueda en la isla. Los pacientes saludan y miran a Teddy pero no a Chuck, y los médicos y las enfermeras se ríen un poco de los intentos de Teddy de entrevistarlos. Incluso Chuck sale de su personaje mientras lucha por sacar su arma de fuego de su cinturón. Simplemente parece algo extraño que le suceda eso a un alguacil, y es particularmente extraño que una película dé tanto énfasis a algo tan sutil e insignificante. Incluso Teddy empieza a mostrar un comportamiento irracional, ya que comienza a actuar por impulso y se vuelve cada vez más violento e imprudente, en la búsqueda de un hombre que parece casi inexistente. Luego está el hecho de que la película tiene una serie de errores de continuidad que son tan obvios que es imposible que se hayan pasado por alto. Estos supuestos errores son más obvios en una escena, donde un personaje finge beber agua de un vaso inexistente, solo para que el vaso aparezca vacío en la siguiente toma. Llegado a este punto nosotros nos comenzamos a cuestionar, si todo lo que está pasando en la película ocurre en la cabeza de Teddy. Sin embargo todo esto aún se puede explicar con el argumento de que todo es un complot contra él, y que Teddy está siendo drogado y manipulado. Ahora, ¿hay realmente una escena o más bien una pieza musical que sutilmente logra desacreditar esta hipótesis? Cuarteto para cuerda y piano en la menor de Gustav Mahler sigue siendo una lección musical bastante extraña, por decirlo así. Vemos que la música desencadena una respuesta en Teddy que lo devuelva al cuartel general de los campos de concentración, donde la misma música sonaba ahora en un tocadiscos. ¿Por qué esto es extraño? Porque Gustav Mahler era judío y su música posteriormente fue prohibida por los nazis. En segundo lugar, el cuarteto para cuerdas pertenece al trabajo anterior y menos conocido de Malish, ¿Entonces por qué diablos las SS reproducirían esa canción? Parece muy poco probable que esto realmente haya pasado. Esto nos hace preguntarnos sobre la veracidad de los recuerdos de Teddy, y prueba que de hecho Andrew se esconde detrás de esa personalidad falsa. Solo tenemos que mirar la escena de apertura de la película donde Andrew se está mirando en el espejo, lo que en el cine significa a menudo que el personaje tiene una doble personalidad. Encima de esto se puede ver que la mitad de su cara está iluminada por el sol, mientras la otra se encuentra en la oscuridad, oscuridad que representa la verdadera identidad de Teddy, que es Andrew. Esta dualidad aparece varias veces y termina al final de la película, cuando la cara de Andrew está completamente iluminada, ya que finalmente ha aceptado su realidad. ¿También notaste esa pequeña curita en su frente? Ahora eso también se ha ido, lo que indica que ya no está encubriendo su verdadera personalidad. Oh, ¿y recuerdas esa parte donde Chuck está elogiando a Teddy? Deduzco que dice eso porque la personalidad de Teddy no es real, sino solo una historia inventada. La versión que siente Andrew hacia el agua es porque al final de la película, se nos revela que los hijos de Andrew fueron ahogados por su esposa. Me resulta un poco curioso que durante la película, aumenta progresivamente su interacción con el agua, al punto de sumergirse en el mar. Pero la apariencia física y el comportamiento de Teddy también cambiaron drásticamente durante la película. Comienza su viaje con una actitud bastante serena y sensata hacia el mundo, pero a medida que avanza la historia, lentamente se le despoja con las cosas que caracteriza a su personaje, o sea Teddy, primero su arma, luego su ropa, luego su actitud y en última instancia todo su ser inventado. Como dije antes, Andrew inventó la personalidad de Teddy solo porque no pudo lidiar con la violencia y la culpa que tuvo que soportar en su vida. Esta violencia que es cíclica, que siempre ha existido y que siempre existirá y que llevó a Andrew a la locura, sin importar cuánto lo nieguen. Me gustó la idea de los anagramas que son mostrados en el clima de la película. La pregunta que le hace Chuck al final de la película realmente me dejó pensando si de verdad Andrew aceptó la verdadera realidad o aún seguirá con su personaje de Teddy. Para mí esto significa que su regresión es intencional y que rechaza vivir como un monstruo, él prefiere seguir viviendo su fantasía y no aceptar su realidad aún siendo consciente de esto, por eso la Edis luego se va con calma con los oficiales para ser lobotomizado. Y para mí esto es la magia y el brillo de la isla siniestra, conoce su propósito y hace que la audiencia se identifique completamente con un personaje falso, y podría decirse que logra volvernos tan delirantes como el mismo Andrew, además de eso nos da una mirada fascinante a la psicología de este personaje con un traumático pasado, nos muestra cuán poderosas pueden ser nuestras mentes y que la perspectiva realmente lo es todo, porque cuando creemos ciegamente en un solo punto de vista, no logramos ver la verdad, incluso si está enfrente a nuestros ojos. Yo fui La Palta Caleta, si te gustó el video dale like y si te gustan estas historias y quieres escuchar más de estas, podrías suscribirte. Gracias.